¿Ocurrió realmente esta reunión en la que usted participó? ¿Conversó con el presidente del Consejo de Ministros antes de la votación en la Comisión de Constitución? ¿Cómo fueron los términos de la reunión? Bueno, yo no voy a dar detalles, obviamente. Además, lo único que tengo que decir es que fue muy buena intención por parte del señor El Solar. Claro, que es distinto al del Solar que había escuchado en la conferencia de prensa, lamentablemente. ¿En los cito, digo? Bueno, por eso digo. No voy a entrar a detalles. Entonces, pero lo importante es que la buena intención y la voluntad de dialogar, de conversar para ver una salida, eso obviamente tenía que ser todavía consultado con todos los demás parlamentarios, porque están en la semana de reputación. Así que es positivo que se pongan a conversar y que busquen alternativas. Y ojalá se... Ojalá ya que se planteó ahí. Se habla, por ejemplo, de que, ok, iba a haber el alto de elecciones, pero enfocando el tema de la bicameralidad y hasta inclusive la posibilidad de que se restablezca la relación congresal. ¿Fue así? Hubieron varias ideas de varias personas. Y me imagino que otros también habrán dado otras ideas, porque creo que el Solar, por lo que ha dicho el Premier, o otras han tenido reuniones con otros congresistas. Yo mismo lo he conversado también con otros congresistas. Pero ese es un tema, además, puedo repetir de buena voluntad, que ojalá el presidente Vizcarra, más bien, retome el camino del diálogo. Es decir, si se estaba hablando de una agenda país, sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la reforma laboral, sobre reformar la Constitución en algunos temas que deberíamos dejarle al próximo gobierno para que no sea complicada la relación entre ambos poderes, eso debería retomarse. Es decir, el tema bien archivado, constitucionalmente y pulcramente archivado en la Comisión de Constitución el día de ayer, no tiene por qué impedir que se converse para poder ver, vuelvo a repetir, una agenda en común. ¿En qué quedaron esas reuniones? ¿Algún compromiso establecido? Yo no, por eso digo, detalles yo no voy a dar de reuniones que son de carácter privadas y que obviamente uno las conversa con las personas de su organización que tiene que conversarlas. Estamos en Semana de Rehabilitación, recién muchos de ellos vienen el lunes, entonces había lamentablemente un corto plazo para poder conversar con todos. Una última pregunta, si la cuestión de confianza llega hoy, por ejemplo, en horas de la tarde, ¿puede de alguna manera influir en la fecha de la elección de los candidatos? No tiene por qué, la cuestión de confianza llegue hoy día, llegue media hora o mañana, tendrá que correr su trámite que se le hará y se le podrá invitar al señor ministro a que venga tal vez a plantearlo, lo cual creo que es un error, que venga el señor Solara a plantearlo tal vez el jueves o viernes, ¿no? Muy bien, muchas gracias al congresista Luis Galarreta de Fuerza Popular. Directo, directo, RPP.